Y bien, ya tenemos que continuar con las noticias del ámbito local y les damos a conocer que un arma de largo alcance y municiones le fue incautada a un hombre que iba en un vehículo en el distrito La Esperanza, esto en Trujillo. La policía reveló que el sujeto presentaba denuncias graves. Además, también ha dado a conocer que el hombre tiene autorización para portar diferentes armas. Una carabina, una glock y decenas de municiones fueron encontradas en el interior de una moderna camioneta que transitaba libremente por las calles del distrito La Esperanza durante la madrugada. Esta vez era un hombre que iba solo en la unidad y que ahora será investigado por el presunto delito contra la seguridad pública. Es un arma de largo alcance, de alto poder, que ha sido reforzado incluso su tubo cañón y puede ser utilizado. Esto es utilizado como un arma de largo alcance, de municiones de alta lesividad. Medio de la investigación, el parte de la policía reveló que el hombre tendría denuncias y hasta intervenciones por delitos graves. Pese a ello, su CAMEC le otorgó los permisos para tener hasta 10 armas a su nombre. Un detalle cuestionado por la policía en la libertad. También se está sometido a una investigación. Estamos yendo a verificar dónde se encuentran todas estas armas y para qué las utiliza. Tiene pistolas de corto alcance, tiene escopetas y armas de alto poder que pueden ser utilizadas en temas de índice criminal. Por el momento, todo queda en investigación de las autoridades. Lo cierto es que buscan llegar a profundidad con la precedencia y el uso que se le estaría dando a las armas, pues en medio de un estado de emergencia, se vale sospechar de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!